¡Es el marido! Se hace un cambio de valor incalculable Hoy cantan nuestras voces y los besos de una madre Guardar con fiel cariño el seno de ese que hay que hablar El amor y el concilismo también me ayudará Hoy, el seno de la hermosa nos confesa y un secreto El presidio me llevó a cochar y dentro de mí ¡Me quiero ropa! ¡Sopa! La sinimportancia, cuando la vida está en juego No me quedes quiero avanzar Y mi soledad, a ti arroyo más profundo Vivo mi verdad y mis sueños en este mundo Gracias a ti lo he aprendido La vida es un segundo y el segundo es lo que dicta la razón De nuestro ser, de este sentido parece De ver, ante la ni ante la ni tiempo de oscuridad Me dijiste a mí mismo como el carajo plan Si tú quieres seguir vivo, tú lo conseguirás Sé que la vida me dará al final Un descanso en el corazón de este infierno personal Sé que la vida me dará al final Un descanso en el desvíces y de cambio Sé que la vida me dará al final Un descanso eterno en este infierno personal Sé que la vida me dará al final Un descanso en este invierno oraco Fuera el alma de mi grupo El niño oscuro, el foco y todas me destronaron Y ahora vuelven a por mí Pidiendo perdón No, se acabó el perdón Por hoy, yo soy yo con 21 y tú no tienes No, va a ser mejor Cuando el sol me desaparece, algo envuelve Cuando soy más acabado, traigo un rap que te hace El mentido me motiva más que ver de azul Con muchos insultos Quizá en mi piel el sur Soy azul Tu rap es full shit Hablas de sí Yo vivo conmigo Pequeño como Bruce Willis Y soy de aquí Y un duro de estar muerto Y aún así vivo con miedo Quiero salir a la calle Pero no puedo No veo nada más que una vida Me siento como Palestina Me han robado la autoestima Me da lástima Tirarme al espejo y sentir prima Soy en ruina Soy diferente cuando no venía Me asesinaré cuando encuentres dormidas Y la vida son dos días Porque llevo tres Y cada caída De cada movida Aprendí algo Pero qué pasa ¡Como esta osla! Sé que la vida me dará al final Un descanso eterno Nuestro infierno personal Sé que la vida me dará al final Un descanso Entre días grises y en cambio Sé que la vida me dará al final Un descanso eterno Nuestro infierno personal Sé que la vida me dará al final Un descanso del infierno largo